...carcas, zampones, que roban, es por celular, a su operador de banco, a su operador de bolsa, a su operador Cadivi, a su operador CENIAT, a sus planes encargados, esos, los Jorge Rodríguez, las Siria Flores, este, ¿cómo se llaman? los Diosdados, esa gente, ¿cómo se hace? tú no la agarras porque estén robando una alcabala, chico, o porque vivan en un barrio y son azotes de barrio, estamos hablando de la costra más ignominiosa del Estado venezolano, la plaga que gobierna y que controla todo, bueno, mis amigos, lo que está en discusión entonces, es, ¿cuál es el mecanismo violento más, de más bajo índice de víctimas que nos permitiría salir de esta gente? se nos ha dicho que ir a Miraflores, yo estoy de acuerdo, con una condición, que nos expliquen cómo llegar a Miraflores, ¿para hacer qué? pues ya son dos preguntas demasiado complicadas, no, eso se mantiene en secreto, ajá, entonces, le damos el beneficio de la duda y del crédito para lo que vayan a hacer miércoles, ah, pero si nos vienen otra vez porque hay que devolverse en la huyada porque no se puede pasar, entonces han mentido descaradamente, porque ustedes saben que no se puede llegar a Miraflores, sino de la única manera que pueden llegar a Miraflores, que es barriendo colectivos a plomo, ¿tienen acaso ustedes las brigadas armadas para lograr ese objetivo? ¡No! Nuestra lucha no es violenta, es pacífica, entonces son unos a la hora de bolsería, porque a Miraflores no se llega sino a plomo, ¿por qué que está proponiendo usted entonces? ¿que iniciar la guerra civil? pues sí, hay que iniciar la guerra civil, fíjate tú, si es que quiere salir de este gobierno, ustedes no ven que la lógica de los hechos te lleva a una vaina absolutamente imposible de darle la vuelta, si tú quieres desalojar en la sede del poder a los propietarios, por supuesto, espurios de ese poder, tú tienes que físicamente producir ese desalojo, la única manera de hacerlo es a tiros, hay otra manera, que es el desalojo militar, pero ustedes están en contra, no, la fuerza armada no se puede meter en esto, entonces ¿cómo? por un trabajo que hagan de brujo, que quiera que haga lo que piensen, con razón no pueden, ¿qué es lo que proponen? Dios mío, que no entiendo, mejor dicho, entiendo demasiado, son estafadores, los que dicen, mira mira flores, y no dicen, que no van a ir, o que se van a devolver, o que aceptarán que no pueden pasar, lo único a favor de ello, demostrará alguna vez más, que las fuerzas armadas, está del lado de Maduro, bueno, gran vaina, eso lo sabemos, vieron otra vez, las fuerzas armadas, de forma ignominiosa, protegen a, si lo sabemos, si el generalato, y los coroneles, están por defender a Maduro, y si se trata precisamente, es de sacar esa mugre, del generalato, para poder, desde la juventud militar, constituir un nuevo tipo, de régimen de gobierno, y de estado venezolano, que es que lo que vamos a demostrar, que una vez más, el coronelato, y como se llama, y el generalato, son mugres, ya lo sabemos, no necesitamos, mover tanta gente, para demostrarnos esa vaina, a menos que tengan, un pacto secreto, lo tienen, ah no, entonces yo me quedo callado, no, es que vamos a, pactamos con los generales, que nos dejan pasar, que la multitud, llegará a Miraflores, ajá, interesante, y que van a hacer Miraflores, me imagino que quemar esa vaina, no, 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 es pacífica, la vaina es pacífica, ajá, y que más sigue, bueno, que de esa manera, entonces, queda claro, que somos mayoría, pero si somos mayoría, chicos, siempre fuimos mayoría, ¿a quién quiere usted engañar, con estos ejercicios, de ahora, ¿cómo se llama? verbos encendidos, de Capribe, en esto hoy alguien me dijo, usted como que está pasado, para el lado de Capribe, porque lo veo considerándolo mucho, no, Capribe es más peligroso, Capribe es más peligroso, ahora que antes, todos los demagogos, hablando de, la, violencia, ay, compañero, todo demagogo, ofreciendo vías, de integridad, y de lucha, y de, de salobo, esos son más peligrosos, que los pacíficos, yo prefiero los pacíficos, se lo digo sinceramente, yo prefiero, a Capribe es que no ande, creyendo, que hay que, inmular vidas, para sostener su liderazgo, porque ese es un irresponsable, completo, que cuando quisimos sostener, su presidencia, que había ganado, se divorciaba, de la violencia, Cagón, y que no vengas ahora, que ahora si se va a dematar, porque, has llegado por fin, a la conclusión, de que hay que hacerse matar, para que tú seas el líder, no, no sirve ya, amigos, esto se puso color de hormigas, hay una operación, en curso, de embarque nacional, donde la MUD, al servicio del gobierno, inicia un diálogo, donde, el expulsado, el expulsado este, de la Comisión Internacional, está de primer chicharrón ahí, por la MUD, y me olvida el nombre, el tipo, ese, ya no mal, así no tengo, que ofenderle personalmente, porque Timoteo, y cómo olvidar a Timoteo, ahí está Timoteo, y cómo es que volvió Timoteo, y ahora Chubo, es el gran factotum, de la paz nacional, con esa rolitranco de coa, de que, el diálogo es irrenunciable, de que, o es el diálogo, nos matamos, no chico, no es, el tema no es, o los matamos, o le capitulamos, el tema es, los sacamos, y los sacamos, tiene que ser como una política, para sacarlo, tú no necesitas, si a Miraflores, tú necesitas, demostrar, que estamos en manos, de Amponi, y que las fuerzas armadas, es, corresponsable, de ese Amponato, y tienes que llamar, a las fuerzas jóvenes, de las fuerzas armadas, que se subleven, para que pongan presos, sus propios generales, de ser necesario, por supuesto, que va a ser necesario, y al lado, del pueblo entero, se subleven, contra este gobierno, y contra los Amponis, que dirigen, las fuerzas armadas, perdonen el tono, pero es que esta vaina, ya es obstinante, este rezo, del diálogo, de la negociación, y la constitución, y la vaina, amigos, esto está más claro, que el carajo, yo abordo el tema, de matarse o no matarse, por el ángulo, bueno, vamos a matarnos, pero yo sería, un irresponsable, si digo, vayan a Miraflores, y yo aquí, no chico, yo si propongo, ir a Miraflores, me voy para allá, pero es que es un disparate, ir a Miraflores, porque eso es, escoger el terreno, de una batalla física, enormemente desigual, ninguna marea humana, desarmada, liquida, a 5, 4, 3 mil tipos armados, y de donde saco yo, yo creo que lo que hemos vivido, yo me cansé de ver, y mi calentera, con la vieja dirección, de la oposición, la llamada coordinadora, es que salían 100, 200 mil personas, y venía la loca, Lina Ron, que en paz descanse, y echaba 4 tiros al aire, en una esquina, y no quedaba una persona, ¡ah! o para atrás todo el mundo, porque la gente, no le gusta, que le metan balazos, chico, y entonces, cuando por fin, tenemos una vanguardia, agregada, y heroica, lo dije en 2014, lo mejor, desde la guerra, de la independencia, y entonces, son, acusados, de toda clase, de infamia, y sobre todo, les venden, en la sangre, y se van a Miraflores, a tomar un diálogo, para reventar, digamos, las barricadas, y la vaina, y las guarimas, allá fueron, a lambucear, a Miraflores, y allá fueron, a Washington, a pactar, que no se tocara, a los funcionarios, chavistas, porque estorbaba, el diálogo, eso lo dijo, la señora, Jack Compson, subsecretaria de Estado, jurando, ante el Congreso, ante el Senado, esa no es una vaina, que yo inventé, pero algo más, gracias,